Almerienses y visitantes se encontrarán a partir de hoy en diversos puntos de la ciudad a 19 singulares esculturas. Se trata de las Ecomeninas, que forman parte de la exposición denominada Ecomeninas Andalucía Gallery, que ha sido inaugurada esta mañana en la Puerta de Purchena por la Edil de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de la Ciudad, Margarita Cobos, y el gerente de zona de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez. Una exposición urbana que ha visitado todas las provincias andaluzas, y donde Almerià pone el broche de oro a sandadura. Señalar que Ecomeninas Andalucía Gallery ha sido organizada por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y Ecovidrio, y muestra un total de 19 esculturas creadas por el artista plástico Antonio Azato, y en cuyo diseño han participado personajes andaluces o musas arragados en nuestra comunidad autónoma, como Vicky Martín Berro. Señalar que Ecomeninas Andalucía Gallery ha sido organizada por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y Ecovidrio, y muestra un total de 19 esculturas creadas por el artista plástico Antonio Azato, y en cuyo diseño han participado personajes andaluces o muy arraigados en nuestra comunidad autónoma, como Vicky Martín Berrocal, Agatha Ruiz de la Prada, el cordobés, o el futbolista Joaquín, entre otros, quienes a través de sus diseños han expresado y respondido a la pregunta de ¿qué es para ti el medioambiente? El objetivo de la exposición, como ha explicado Cobos y Gutiérrez, es el de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del reciclaje de vidrio en la ciudad, y tras su finalización, el próximo 20 de noviembre, se celebrará una subasta donde se podrá pujar por cada una de las esculturas con el objeto de donar los fondos recaudados a fundaciones benéficas. Señalar, por último, que los curiosos pueden conocer cada una de las historias que definen a las ecomeninas en la web www.ecomeninas.com, donde además podrán localizar todas las esculturas repartidas por la ciudad en un mapa interactivo y descubrir el significado de sus diseños en las audioguías de cada escultura.